No te dejes que el encierro te limite. ¿Por qué no grabar una historia con el celular? Hmm, puede ser. De todas maneras, te invito a que este 30 de abril no te pierdas por nada del mundo el lanzamiento de Smartphones. Yo soy Michelle Rujard, por si no me reconocen en esta pinta de cuarentena. ¡Mua! ¡Besos! ¡Besos!